El 2019 fue un año muy complejo para todos los chilenos. Muchos decían que estaban cansados y agotados de que el gobierno y todos los gobiernos anteriores durante estos 30 años nos vieran la cara. Lamentablemente, al pasar los días, nos dimos cuenta que todo fue orquestado por la izquierda, como siempre. Y ahí es cuando nace el llamado estallido delictual. Es ahí cuando empecé a tomar la importancia que requiere todo lo que está sucediendo a nivel social, político y económico en nuestro país. Como cualquiera de ustedes, una ciudadana normal, quise hacerme parte de esto, investigar acerca de lo que estaba ocurriendo, porque no podía desentenderme de lo que estaba sucediendo. Me preocupa el futuro de Chile, me preocupa el futuro de nuestros hijos, de nuestros compatriotas. Creo que es necesario que todos debamos de alguna forma contribuir y aportar a lo que requiere o a las necesidades que hoy necesita nuestro país llamado Chile.